Ya se va mostrando la bandera verde por última vez en la temporada 2013 Va a cambiar el semáforo señores, se vendrán 23 vueltas en el trazado de 4.000 173 metros largaron Piquín adelante, se quedó parado Luna Piquín adelante, cuida la cuerda, porque ya lo comienza a medir ocio Se abrió el ballense, viene el de Almafuerte, Chapul tercero Rossi que viene complicado, lo tuvo que esquivar Ventricelli Buena maniobra de Ventricelli para no llevarse lo puesto a Matías Rossi, Sergio Una situación complicada en el propio arranque de la carrera Todavía no cumplimos la segunda vuelta y tenemos varios golpes de escena Mientras tanto Bruno Bossio va Y ahora saliendo de la bajada viene Piumeto y Gian Antonio una vez más Y Orteli, Orteli y Otero, los dos a un costado Se terminan las ilusiones para el Rey de Salto No va más para Guillermo Orteli Atención con Chapul que puede perder el tercer lugar, va González Va González, el de Tres Arroyo quiere Y por afuera, no le afloja a Chapul, Chapul por afuera, fueron a la chapa Fueron a la chapa, ojo que está peleando el campeonato Chapul Y González, González que sabe muy bien que pelea el campeonato Sabe que tenía mucho para perder si no le aflojaba Imagino el Peje diciéndole aflojá, aflojá, más vale perder una posición y no perder el campeonato Chapul ahora es el nuevo cuarto, González el nuevo tercero Casi lo pierde y va a la banquina Va a la banquina y pierde cuatro lugares al menos, al menos cuatro puestos y sale con baja aceleración Atención con Chapul porque ahora ve cómo se acrecientan en los espejos del Peugeot La imagen del Alfa Romeo de Guillermo Daguano Acá estoy yo, le dijo González González y no le aflojó a Bocio, y no le aflojó a Bocio Se tocaron nuevamente en la entrada a la recta principal Y otro toque, a ver, y otro toque en la recta principal No quiere perder por afuera Bocio, por adentro González Mano a mano González, Bocio, Bocio González Viene el frenaje hoy, se tuvo que parar arriba del freno, lo vieron Se tuvo que parar arriba del freno González Fíjense, le dejó la firma, le dejó la firma y no es el acrílico de pistas Le dejó la firma del Peugeot al Ford Así se tocaban, en plena recta Y va González, 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 González Y otra vez el chapa, chapa, y otra vez el chapa, chapa en la última vuelta En el último circuito se volvieron a tocar Y esto puede terminar mal No le afloja González, no le afloja Bocio Ingresan en el último giro Los últimos, 4.173 metros ¿Y quién? ¿Y quién es segundo, Sergio? Bien, Marcelo González Porque ya no había bandera amarilla en el ingreso a la recta principal Y eso habilitaba al sector para el sobrepaso Lo hizo González Pero Bocio, a fuerza de motor Se recuperó antes de la chicana Se va terminando la temporada En la clase 3 Histórico, señores ¡Venga yo, pequeño! ¡No! 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 CC por Antarctica Films Argentina